El jugador es importante, marcó, y para mí hay una figura silenciosa o con poca cámara en este momento de la celebración que es Wilmer Aguirre. El jugador que cuando Alianza estaba a inicios de año en incertidumbre, lo que podía pasar, se ofreció públicamente a vestir la camiseta. Y pagó con rendimiento, obviamente, como hincha o... Sí, pero fue un deseo, en la cancha... Pero siempre, siempre, en primera o en segunda, jugar con Alianza va a ser algo especial, pues siempre, siempre, ¿no? Pero el zorrito Aguirre, sobre todo, demostró que está vigente, que ha influido, que ha hecho goles, y que ha aparecido en un partido como el anterior, donde Alianza termina siendo el gol que le da la gran ventaja a Alianza y que a la posta sería el título. Entonces, zorrito Aguirre, no solo es que quedó con la historia de, soy de Alianza, quiero al equipo y quiero volver, y me quiero retirar o quiero ayudar a volver. Bueno, sino que, fundamentalmente, rindió. Y eso, hoy Alianza le permite levantar el trofeo número 24 o 25. Lo voy a dejar ahí mejor. 24 barra 25, lo de la hombre va a querer matar ahorita, pero... Es 24 oficial, pero con una... Una... Uno lo espera. Sí, una investigación que... No sé si eso va a cambiar el curso de la historia, ¿no? Oficial, por lo menos. Pero bueno, Alianza está buscando que el título 25 se pueda reconocer también. Los de la U, por supuesto, que no están de acuerdo, ¿no? De ninguna manera. Pero volviendo a la actualidad... Sí, te decía... Bien resaltado el zorrito Aguirre. Sí, lo de Migue, lo de Migue, lo de Campos, y para mí, lo decía hace un rato también, lo de Bayón ha sido enorme este año. Migue se ha acabechado para las nubes. Ya el año pasado, para mí, si pocos jugadores se salvaron de la pésima campaña futbolística de Alianza, creo que Bayón era el mejor jugador de ese mal año de Alianza, para mí fue Bayón. Y mientras que muchos jugadores decidieron no continuar, otros, el club decidió que no continúen, Bayón decidió quedarse. Decidió quedarse. A ver, no le quiero bajar la llanta, Richie. Yo lo que, insisto, vuelvo al tema inicial. Jugar por Alianza en primero o segunda sigue siendo... Sí, pero para algunos jugadores en Alianza el año pasado no será. No era eso. O sea, no sé, si yo fuese jugador. Eric, no todos lo hicieron. O sea, jugar Alianza en segunda o un equipo de primera edición... A mí se va a ver si jugar Alianza. Alianza tuvo jugadores que... Lo que pasa es que dejaron mal precedentes. Un poco les cortó la historia. Richie, claro, dejaron mal precedentes. Pero no es lo que tiene que pasar. Ah, de acuerdo. Entonces, de repente ellos dejaron la sensación como que jugar Alianza no es tan importante como si lo es, ¿no?